Eso es lo que tú querías, ¿ah? Coe, diéntelo. Esta noche yo te haré el amor, como nadie que lo ha hecho. Yo sé que no hace tiempo tú me tienes ganas. Vamos a demorar a esta cama. Esta noche yo te haré el amor, como nadie que lo ha hecho. Yo sé que no hace tiempo tú me tienes ganas. Vamos a demorar a esta cama. Dime, 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 dime dónde es que te pica. Aquí, papi. Dime, 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 dime dónde es que te pica. Ahora, ¿por qué gritas? Dime, 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 dime dónde es que te pica. Aquí, papi. Dime, 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 dime dónde es que te pica. ¡Ya! ¿Qué te pico, papi? Esta noche yo te haré el amor, como nadie que lo ha hecho. Yo sé que no hace tiempo tú me tienes ganas. Vamos a demorar a esta cama. Esta noche yo te haré el amor, como nadie que lo ha hecho. Yo sé que no hace tiempo tú me tienes ganas. Vamos a demorar a esta cama. Un, dos, tres, como brinca en la cama. No quiero que yo la agarre y que la beses en la espalda. Un, dos, tres, como brinca esa cama. Vamos a demorar a esta cama. En la cama yo era una ruda, te gusta la pose dura. Me gusta que es tu figura, te engancho como una grúa. Te quito la calentura, te pongo mami en la luna. Gallina de carne dura, fomento yo la locura. Dale. Esta noche yo te haré el amor, como nadie que lo ha hecho. Yo sé que no hace tiempo tú me tienes ganas. Vamos a demorar a esta cama. Esta noche yo te haré el amor, como nadie que lo ha hecho. Yo sé que no hace tiempo tú me tienes ganas. Vamos a demorar a esta cama. Yo master y de ella que no se mete en camisa a los cebadas. Que le está haciendo papeles y que se los corran los panas. Original Chumieca, Lanza y Melaquín, pa' todas las latinas del mundo, la monarquía.